Dime, esto es lo que tú querías, yo soy fino, esto es trap de galería Ustedes eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta, que me chapeen Por eso le meto a esta alpía, ustedes no saben lo que es